El director de Epidemiología de la Direza Junín, Luis Zúñiga Villacresis, confirmó que ocho personas estarían infectadas con la variante Delta del nuevo coronavirus en los distritos del Tambo, Chilca, Huayucachi y en la ciudad de Huancayo. De igual forma, se manifestó que esta variante es 60% más contagiosa, por lo que la población debe acudir a los vacunatorios a fin de que puedan estar protegidos ante el coronavirus y sus variantes. Con el objetivo de poder prevenir que la variante Delta siga avanzando, en el distrito de Chilca se dio inicio a la entrega de alimentos en la Casa de las Madres, que se encuentran en el programa del vaso de leche. Bueno, agradezco mucho el alcalde, porque siempre, también solamente nos está repartiendo, porque antes íbamos arriba todavía hasta recogiendo, ahora es un apoyo grande que nosotros vamos a la puerta, que lo beneficiamos, podemos repartir adultos mayores también, recogiendo leche, niños también. El proceso de entrega continuará en todo lo que resta del año. Por disposición del alcalde Carlos de la Cruz, según señaló Soledad Urrutia, gerenta de Desarrollo Social. De igual forma, la funcionaria manifestó que primero es la salud de la población, por lo que se está haciendo entrega de las raciones del mes de agosto a cada una de las casas de las presidentas de cada comité. La presente remesa consta de avena y latas de leche y se inició el lunes en el sector de Azapampa, el martes en La Esperanza, este miércoles en Auquimarca y el jueves se culmina en Chilca Centro.